Cuba Información Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Así hablaba ante la Asamblea General de la ONU en representación de Cuba Ernesto Che Guevara el 12 de diciembre de 1964. 40 años después, el 14 de diciembre de 2004, dos representantes de dichos explotados del continente, Fidel Castro y Hugo Chávez, creaban el ALBA, la alternativa hoy Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. En ocho años, el ALBA suma ya ocho países, Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Santa Lucía, Dominica y Antigua y Barbuda. Y serían nueve si un golpe de Estado en Honduras no hubiese derrocado al gobierno constitucional de Manuel Zelaya. Gracias al ALBA, decenas de millones de personas en el continente han conocido por primera vez un médico, han aprendido a leer y escribir, han tenido un servicio eléctrico estable o han podido enfrentar exitosamente problemas de discapacidad. Si Latinoamérica vive hoy pendiente de la salud del presidente Chávez, es sobre todo porque él, junto a Fidel y otros líderes, han convertido en realidad lo proclamado por el Che en la ONU. El ALBA es una ola que irá creciendo, como anticipó el guerrillero cubano-argentino. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.